¿Qué es más? Yo soy sola. Si no me cuido yo, no me va a cuidar nadie. Tengo que defenderme. ¿De Alicia? Sí, al final me tengo que defender de Alicia. Hola. ¿Cerraste? No, estoy en eso. ¿Te puedo llamar desde casa? ¿Podés venir, por favor? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Quisiera hablar con vos. ¿Nelly? ¿Nelly? Acá, en el dormitorio. Vení, ayúdame. Así guardo la ropa. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Sí, vinieron los del seguro. ¿Ahí? ¿Qué te dijeron? Revisaron todo y dicen que hay que esperar. Bueno. Igual yo tengo terror que me vuelvan a robar, ¿eh? Pero no. Bueno, igual no van a encontrar nada. Porque vos sabés que yo guardo la plata ahí en el cajón. Agarrar la ropa interior. Y bueno, sí, claro. Es el primer lugar donde va un ladrón. ¿A dónde va? Al cajón de la ropa interior. ¿Cuántas veces te dije que tenés que tener una caja de seguridad en un banco? Lo importante es que no me pasó nada. Porque la plata va y viene. Lo que no entiendo es por qué destrozaron todo. No entiendo por qué rompieron todo. Eso es maldad. Sí, ¿no? ¿Por qué? Si estás mirando este programa nerviosa, es porque no tenés el lavarropas que querés. Vení a Megatone y encontrá la mayor variedad de lavarropas DREAN. Tanto tiempo ahogándome, tantos años callándome. ¿Dos? Tres. ¿Tres? ¡Te voy a denunciar! ¿Sos? No puedo creer que me hayas hecho una cosa así. No, Nelly, por favor, tranquilízate. Me disculpan un minuto, por favor. Me robaste, me rompiste todo. Pero, Nelly, ¿qué estás diciendo? Pero, por favor, ¿qué estás diciendo? ¿Te juro? Dice que la puerta no estaba forzada. Pero, por favor, pero quédate tranquila. Escúchame una cosa. Anda para tu casa, que yo te aseguro que ahora cierro y voy para... Pero vas a ver, ¿no? Porque si no vas a ver. Pero, ¿cómo? No, lo que pasa es que no, 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 no sé. No está bien, está muy, muy paranoica, tiene mucho miedo de todo. No sé. Sí, yo le prometí, fui. Soy una persona que cumple con su palabra. Cuéntame qué pasó. ¿En qué sentido dice que pasó? ¿Puede seguir? Yo no quería venir, no. Fue como una pesadilla, no, no. No, 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 no quería. ¿No quería venir? No, claro. ¿Por qué? Porque son cosas a las cuales uno no está acostumbrado. Son cosas que le pasa a otra gente. No sé, cosas de negro. Pero, ¿cómo voy a imaginar que me iba a pasar esto a mí? La empresa estatal AISA desmitió problemas y aseguró que aportará a la infraestructura necesaria. No podía cambiar la cerradura. Las muestras de sangre por orden del fiscal del caso de Almazzo, Francisco Macarron, su padre, otros de seis familiares de la infraestructura de la red, pasaron por el laboratorio. Las nueve muestras de ADN serán comparadas con el patrón genético de la cárcel de la estima. Cambió la cerradura. ¿Usted lo puede creer eso? Cambió la cerradura. ¿Usted tiene idea de cuánto... De cuánto hace que nosotros... Bueno, ¿de qué éramos, amiga? Treinta años. Desde que trabajaba en la escuela. Donde iba su hijo, Luisito. Éramos íntimas, amigas. Eso creía yo. Yo siempre creía yo. No vos. Si vos nunca pudiste ver al otro, ¿no? Siempre fuiste... Sos. Yo, 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 yo. Tengo que aguantar eso, yo. ¿Vos lo veías como estaba el local? Si vos lo veías. Si, si, si me escuchabas todo el tiempo pidiendo plata que no me daban porque no tengo crédito. Y te fuiste a Brasil. Fuiste incapaz de preguntarme si necesitaba algo. Incapaz. ¿Por qué te voy a preguntar si necesitas algo si nunca me pediste nada? Pero porque yo no te lo hubiera pedido. Porque, porque... Porque, bueno, porque me senté humillada también con tu actitud, con tu manera. Yo, bueno, qué sé yo. Yo soy así. Sí, sos una ladrona. Yo no te robé. ¿Qué? Veo que los negros. Veo que los negros, no. ¿Por qué me voy a pasar? Callate. Veo que se enteren los vecinos. Sí, por eso. Veo que se enteren los vecinos. Sí, tengo miedo. Veo que se enteren los vecinos. ¿Qué Luis? ¿Qué se tiene que enterar Luisito? ¿De qué? Lo hiciste con Luisito. Pero no, Nelly, te lo juro. Nelly, por eso es madre e hijo de... ¡No ni! ¡No es no, Nelly! Ya ven aquí. ¡O no, Nelly, te lo juro! ¡Alці, Iso! ¡Alto, Nelly! ¡Alto, Nelly! ¡Alto, Nelly! ¡Alto, Nelly! ¡Quincer! ¡Alto, Nelly! Lili 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 ¡Gracias! ¡Gracias!